Porquería, ¿verdad, Spike? Fui a grabar un juego de computadora aquí, chico Esta basura no pudo ejecutar ni un juego 2D ligero ¿Verdad? ¿Verdad, pollito? No pudo ejecutar ni siquiera un juego 2D ligero, amigo Se quedó atascado, amigo mío Dan ganas de dar un golpe Dan ganas de darle una patada al ordenador, tío Esto no ejecuta un maldito juego 2D Ejecutará un juego 3D, hombre Se trabó El video quedó muy malo, amigo No voy ni a terminar de hacer la segunda parte, ¿vale? Tú que viste el video ahí Se quedó trabando, chico Fue una lástima